Y con cariño para Adán Estefanía y Sofía Pineda Noguera Las nietas de Tinoco Ay, mis amigos por ti me preguntan Que ellos dicen que tú eres mi novio Les digo que no soy la persona Que está dentro de tu corazón Claro que en mi tiempo tuve la intención Pero a mis palabras te hiciste la sorda Y me duele tanto, tanto el corazón El no haber logrado hacerte mi novia Y me duele tanto, tanto el corazón El no haber logrado hacerte mi novia El pasar del tiempo Él será el testigo Ay, hasta hoy seremos amigos Porque ya eres a mi sentimiento Y es que vives en mi pensamiento Porque quiero ser feliz contigo Porque vives en mi pensamiento Porque quiero ser feliz contigo Oscar Calderón La comadre marina El plato Magdalena Adiós Adiós Arrieta Arrieta Y es de nombre Ay, yo te he dicho tan lindas palabras Te he expresado mi amor tan sincero Y tú nunca me respondes nada Y te quedas guardando silencio Pero dices tanto con esas miradas Y es que en tus ojos veo tus pensamientos Y ellos me dicen que en el fondo me aman Pero lo que pasa es que tú sientes miedo De que de nuevo te hieran el alma De que de nuevo me roben tus brazos Rompe tu silencio Cuenta tu dolor Papo de amarte y darte consuelo Yo sé que puedo curar tu dolor Y de calmante te daré mis besos Y pa' curarte te doy mi canción Porque es tan grande lo que llevo dentro Un corazón desbordante de amor Oye, Monobesa Y Valdomino Vera El purgatorio El purgatorio La periódina La periódina El purgatorio Gracias.